En la ejecución de este programa se siguieron procedimientos que a nuestro parecer no se ajustan a la legalidad en cuanto a la protección de datos personales. Lo que queda en el aire, lo que está en problema y suscita la intervención nuestra es la complementación de la propia SCT con datos biométricos. Que la obtención de dichos datos no se realizó conforme al marco legal aplicable al programa de mérito. Gracias por ver el video.